En la exfábrica La Constancia se instalará el Centro de Orquestas Infantiles, cuya inversión será de 50 millones de pesos. Esta obra comprenderá 800 alumnos con la finalidad de convertirse en un monumento de arte y cultura como sede de talentos artísticos. Pues va en programa el rescate de La Constancia Mexicana, que desde luego es un inmueble emblemático que por mucho tiempo permaneció en un estado de olvido y de incuria. Está siendo, como ustedes lo han podido constatar, rescatado día a día, está renaciendo. Dentro del cual se encontrará el Centro de Formación de Orquestas Infantiles, de las cuales ya en el Estado de Puebla tenemos conformadas dos, una está por terminar su etapa de capacitación, una tercera y una cuarta por iniciarse. Para Teleformula Puebla informó Diana López Díaz.